¿Qué es el impacto del test genómico ProSigna? Mi trabajo se titula El impacto del test genómico ProSigna en un estudio retrospectivo, unicéntrico, en cáncer mamá en estadio precoz. Para completar el trabajo, primero hay que entender que el cáncer mamá no es una única enfermedad, sino es un subgrupo heterogéneo de enfermedades, categorizado con lo que se llama los cuatro subtipos intrínsecos del cáncer de mamá, que son el luminal A, el luminal B, el basal light y el genro desenriquecido, cada uno de ellos con una incidencia, un pronóstico y una respuesta a tratamiento completamente diferentes. Entonces lo describió por primera vez en el año 2000 el doctor Perú a través de la expresión diferencial de sus genes. Al cabo de nueve años el doctor Parker diseñó Pan50 y de su forma comercial salió que fue el ProSigna, que con solamente 50 genes seguía describiendo los cuatro subtipos y además categorizarlos en tres categorías de riesgo recaída a los 10 años. Si el riesgo recaída es bajo, a estos pacientes no hay que darles quimioterapia. Si el riesgo recaída en cambio es alto, sí que hay que dar quimioterapia. Y luego hay un riesgo de recaída intermedio en que no está claro aún si dar o no quimioterapia. Por eso, el año pasado el doctor Partizio Equipo diseñaron un test genómico que calcula la quimioendocrinosensibilidad de los tumores. De esta manera podremos precisar mejor el tratamiento en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, aunque estas plataformas genómicas están muy bien porque de manera más personalizada podemos tratar a los pacientes, hoy en día es un complemento de lo que se utiliza de forma estándar, que es la inmunostoquímica, que a través de cuatro biomarcadores, que es el receptor de estrógeros, el de progesterona, el factor de crecimiento epidérmico y el Q67, de manera subrogada podemos saber el subtipo y de esta manera decidir el tratamiento. Entonces, en este estudio lo que hicimos es plantearnos la siguiente hipótesis, que es el prosigna tiene implicaciones a la hora de tomar decisiones terapéuticas en la práctica clínica habitual. Y para ello nos postulamos diferentes objetivos. El primero fue caracterizar cada subtipo intrínseco según sus características clínico-patológicas y también el nivel de expresión de biomarcadores a través de la inmunostoquímica. El segundo fue ver que, creado concordancia, había entre los subtipos que veía prosigna y los subtipos observados a través de la inmunostoquímica. Luego analizamos, en aquellos pacientes que tienen un tumor con un riesgo intermedio, que son aquellos que he dicho que no estaba claro si daron o quimioterapia, pues aplicarles el test genómico de la quimio endocrino sensibilidad. Luego también lo que vimos es, como cuarto objetivo, la expresión que genes se expresaban asociados a la respuesta al tratamiento en el llevante. Y por último analizamos la capacidad de los subtipos para poder predecir la supervivencia libre de enfermedad. Así que a grandes rasgos, en cuanto a nuestros resultados y las conclusiones que hemos sacado de ellos, hemos visto como las características clínico-patológicas, como el grado histológico, el uso o no uso de la quimioterapia entre los diferentes subtipos, el tamaño tumoral e incluso la edad. Hubo diferentes significativas entre los diferentes subtipos y también el nivel de expresión de biomarcadores, entre ellos el receptor de estrógenos y el Q67. Destacando el Q67, que es un marcador de proliferación, los que expresaban menos Q67, fueron el Luminal A y el Luminal B, y los que más, el G2 enriquecido y el Basal Light. Y en cuanto a un valor predictivo o un valor pronóstico, los subtipos son diferentes. Y vimos que aquellos Luminal A, el 77,2% no recibió quimioterapia y aquellos tumores categorizados como un riesgo bajo de recaída por prosigna, hasta el 85,5%, tampoco reciben quimioterapia. Y de aquellos tumores, el Luminal B, que en la mayoría sí que recibió quimioterapia, y hasta el 95,9% de los tumores categorizados como un riesgo alto de recaída, llegó a recibir quimioterapia. Lo que nos lleva a varias conclusiones. Que el prosigna, muchos de estos pacientes hubieran tenido quimioterapia sin realmente haberla necesitado. Y en cuanto a lo que he hablado antes de los biomarcadores, cuando nosotros valoramos el lado de concordancia que había, había varias discrepancias. Ya que casi que la mitad de los Luminal A habían sido erróneamente identificados como Luminal B a través de la inmunostroquímica. Lo que nos lleva a pensar que el prosigna no puede ser recapitulado por los biomarcadores estándar de la inmunostroquímica. Y por último también hemos visto que la sensibilidad de la quimioterapia a los tumores de cáncer de mama está asociado en este estudio a ser subtipo Luminal B, a tener un riesgo alto de recaída y a tener un alto nivel de proliferación. Así como conclusión final, hemos visto que el prosigna sí que puede ser útil a la hora de decidir tratamiento en aquellos pacientes que presenten un cáncer de mama en estadio precoz. Pues la experiencia del COE está siendo muy buena. La verdad es que es mi primer año aquí. Agradezco la oportunidad que me den de poder hacer la presentación oral, que también es una parte de crecimiento personal a nivel del futuro. Y como, bueno, la verdad es que está magníficamente organizado, están súper atentos, la calidad de las ponencias es muy alta y creo que a todos los estudiantes y a todas las personas que accedan a este congreso les ayuda a crecer un poquito más a nivel personal y a nivel académico y está muy bien que nos den esta oportunidad de poder asistir a eventos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!